Este video que les vamos a presentar es interesante porque es el riesgo que corremos todos cuando vamos en carros y está cayendo una fuerte tormenta. Esto pasó en Siberia. Vean el carro que va ahí y van a ver lo que sucede en este momento. Le cae un rayo. Ah, caray. Le cae un rayo directamente y todos ustedes las tormentas eléctricas sobre el vehículo. La buena noticia es que... Al último carro, Esteban. Sí, el último carro. Que un auto cerrado impide que la electricidad pase al interior y con ello que no reciba la carga, la descarga eléctrica y los 20 mil grados que puede generar un rayo en caso de meterse. Qué horror. Esto se debe al fenómeno que descubrió el físico británico Michael Faraday con el famoso experimento hecho en el siglo XIX. En el siglo XIX ya se había dado cuenta de la famosa jaula de Faraday que hace que la electricidad se distribuya por el exterior y no entre, salvo, salvo, dice que estés tocando algo de metal. Sí, que estés ahí. Fíjate que las famosas jaulas de Faraday, estas jaulas se usan o se usaban mucho en cuestiones de conservación de material científico, de material de video, de material fotográfico. Para que no fueran afectadas. Para que no sean o fueran afectadas precisamente por toda esta energía que puede llegar de un rayo. Le pegó directo y dice que lo primero que es, debe ir a las ventanillas arriba, por lo general cuando llueve, así es, apagar el radio y esperarse. Porque mucha gente con el susto quiere salir. Quiere bajarse. Es como cuando un cable de alta tensión se rompe, cae sobre un carro y la gente lo primero que hace es salir corriendo. Y hace contacto con el metal. Y ahí se da la práctica. También interno a contacto con el metal y esperar a que pase. Hay que quedarse adentro, no hay que salir del carro. Entonces, adentro del carro, vean lo que pasó. Oye, pero qué interesante, de veras, como dice aquí, que aquí vemos que un vehículo es seguro, ¿eh? Cuando caen rayos en el vehículo, o sea, y mira, afortunadamente no pasó a mayores ahí. Bueno, muy bien. Vámonos, tenemos mensajes cortesía de Super del Norte. Te alcanza porque te alcanza. Te alcanza porque te alcanza.